No sé si requiere una presentación porque ya estuvo en este escenario y dejó su espíritu para volverlo a tomar Sí, Mr. Richard Coleman También aquí, viejos lobos Teparios Fernando Zamalea, en batería Puede hacer falta aclararlo, formábamos un grupo llamado Fricción Y este tema lo estrenamos hace mucho tiempo acá, por acá cerca En un lugar un poquito más chico ¡Gracias! 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 Mis propios latidos Llenando vacíos Todo es tan igual Llenando vacíos Todo es tan normal Llenando vacíos 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 Llenando vacíos